Jueves 28 de junio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de espectaculares lances de azulones en Hungría. En este canal hemos visitado Hungría para cazar corpos, jabalíes, venados, paisanes y como siempre habéis podido comprobar son aventuras únicas en un destino cinegético privilegiado. Ahora os proponemos acercarnos de nuevo a este país para experimentar la caza de azulones en batida. Aquí, en Cazavisión.